Pues era muy esperada la participación de Gabriel Pérez Corona, del doctor Gabriel Pérez Corona, porque en redes sociales nos escribieron, Gabriel, entre otros Alejandro Elisarraraz, que bueno, que qué tenías que decir del tema de los pasantes, de esta situación un poco de conflicto que se está viviendo por el cambio en las condiciones del país, de estos jóvenes que van a dar un servicio social a comunidades, médicos, los vimos ya manifestándose ayer, muy activos en redes sociales. Tú conoces ese mundo mejor que yo. ¿Qué nos dices? No, pues muchas gracias y sí, agradecerle a Alejandro, que bueno, desde las redes sociales pidieron esta información o este comentario, agradecérselo de corazón. Y mira, lo que sí te puedo decir es que este servicio social universitario, en su inicio y en su historia, lo hace el presidente Lázaro Cárdenas del Río, lo hace en 1936. Es exclusivo de México. Es exclusivo, no necesariamente de México, pero sí en su forma que tiene sus detalles. Aquí te digo que, por ejemplo, estaba en la UNAM, como académico de la Facultad de Medicina, el doctor Gustavo Vaz, que después se hace secretario de Salud en 1940, a la salida de Lázaro Cárdenas del Río, y viene el presidente Emanuel Ávila Camacho. Aquí entonces él es donde instituye formalmente, lo había hecho a principio por la UNAM, y después lo hace como secretario de Salubridad y Asistencia, en aquellos entonces. Ellos entonces lo sacan, pero por seis meses. Entonces, la ley aquí te dice que, y se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos, mexicanos, que es en los artículos tercero y quinto, y aquí nos dicen ellos que tiene su razón de ser, para que la retribución de estos estudiantes sea en el interés de la sociedad y del Estado. Aquí entonces, pero si nos damos cuenta y lo leemos... Esto es como general para todas las carreras. Esto es general para todas las carreras, y en el servicio social expreso en medicina, hacen el énfasis entonces, donde son estudiantes en la modalidad. Quiere decir, pues, que te transformo el comentario al tejido de todos los días, que tú para ser médico, ocupas una carrera universitaria con tu ejercicio del título. Segundo, la Secretaría de Educación Pública te ofrece una cédula profesional de carrera, que te registra, y eso después la tienes que consolidar en el Estado al que vas, en este caso la Secretaría del Estado de Guanajuato. Entonces, con estos tres documentos ya sales con la potestad de ejercer la medicina. Antes de esto, eres corresponsabilidad de un estudiante que no ha terminado y eres sujeto de seguridad por parte de la normativa de la Secretaría de Salud y de la universidad de donde provengas en el tejido académico. Entonces, es una corresponsabilidad tanto en los estados como de las universidades público-privadas. Universidad, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. Así es, es tripartita la moción. Y se establece un año. Y se establece un año, que es lo que ha cambiado de aquel entonces de los cuarentas. Pero sigo el mismo panel, donde las actividades rurales, suburbanas y urbanas, se dedican o incluyen a los estudiantes para su formación y para hacer el deber de desarrollar en México país, bueno, un altruismo fundamental de la carrera de medicina. No más que nada dice que un joven pasante que da su servicio social se tenga que ocupar él solo de una unidad médica. O sea, como se le pudiera decir, bueno, pues va a llegar un joven, hay un médico adscrito, un médico profesional ya con experiencia y este joven llega y lo auxilia. Pero vemos como que la Secretaría de Salud se ha confiado un poco y ahora el servicio social les resuelve un problema de personal. Porque se ocupan espacios en muchas de estas unidades médicas de primera atención, o MAPS, les llaman, compasantes que dan su servicio social. Así es, yo te pongo mi caso personal, que yo vengo de la Universidad Autónoma de Guadalajara y regreso al Estado, a la Concepción, Guanajuato, en los municipios entre Pará, Cuaro, Acámbaro, Tarimoro, en ese triángulo. En la Sierra de los Agustinos. En la Sierra de los Agustinos, en la falda precisamente. Un lugar que hace cuántos años diste tú el servicio. No, bueno, ya me metió en problemas, señor. Pero poco y mal comunicado, ¿no? No hay camión ahí cada hora. No, bueno, hace 25 años fue eso. Hace 25 años del servicio social, aproximadamente. Entonces, de aquí, desde los 40, es la misma historia. Aquí lo que nosotros hemos propuesto, vía el Instituto de Ciencias Políticas del Estado de Guanajuato, la reforma al proyecto de salud de la Secretaría, y lo sostenemos, es que hay que incluir a la formación profesional médica, el municipalismo como eje rector, en médicos que han sido ya terminados y avalados por la Secretaría de Educación, por las universidades y por la Secretaría. O sea, que no dependieran de la Secretaría de Salud, sino del municipio. Ellos tienen en formación ahora que conocer, desde mi punto de vista, asumo la responsabilidad, las cuestiones que se tratan de hacer medicina de prevención, recordando que este nivel, el primero, es donde es atención médica de primer contacto. Reformando entonces así el pensamiento, para que en este nivel cero, que nosotros le llamamos de nivel de atención, es cuando entonces estos personas de la medicina graduados, les pongamos nuevamente una escolaridad distinta, con una visión diferente, para hacer medicina, no de primer contacto cuando te lleguen a la unidad de salud, sino que insisto en que hay que ir a tocar a las casas, manejar las comunidades, integrar una nueva sociedad, tanto médica como de contrarrebote social, es decir, la medicina sale del humanismo, pero ahora necesitamos incluir a las ciencias sociales, para hacer un nuevo armado de los médicos en la comunidad, porque si no, nos está ocurriendo que nos fue la diabetes de las manos, la obesidad de las manos, la desnutrición, porque nunca tocamos las casas. Pero tenemos otro tema, Gabriel, la inseguridad, que es una patología social. Claro. O sea, hace 25 años que tuviste el servicio social, y no es que te insiste en los 25 años, no tiene nada que ver. Pero se lo agradezco. Se lo agradezco en público. Pero no era lo mismo, la concepción, pues fuera que hubiera uno que otro ahí medio rijoso, pero la situación no era la actual, ¿no? No, la sociopolítica y la geopolítica era otra cosa, señor. Porque en ese momento la comunidad te recibía bien a bien y de brazos abiertos. Nosotros tenemos un índice de paz ahorita en México y eso te pone a los 32 estados. Si nosotros vemos Guanajuato, es el número 28. Quiere decir que el número 28 es en el ejercicio de todos los días, en el ejercicio de las mañanas, de las tardes, de las noches y de las madrugadas, donde están los asentamientos de estos centros comunitarios de salud, donde los estudiantes pasantes, hombres y mujeres, bueno, se quedan a la deriva. Tienen una jornada laboral, luego se pernoctan ahí. De 24 horas. ¿Deben atender urgencias? Deben atender urgencias, deben de atender partos y o canalizarlos en la mayoría de los casos. Pero la realidad es que te llega el picado de alacrán, la persona, y te lleva muy grave. Ahora te llega un herido de bala, de repente. El atendido de bala, precisamente, de arma blanca. Entonces, toda esa parte, como tú bien dices. Y que te dicen, no, le dé parte a la policía. La sociedad cambió, Bernardo. Entonces, nosotros, así como han cambiado, no es cuestión de leyes, es cuestión de políticas públicas. La normatividad ahí está. Sí, lo que no se vale es que el gobierno no diga, si está la ley, se friegan, no se puede cambiar. Y no observe que el panorama ha cambiado. Ellos son los primeros que saben que ha cambiado. Ellos tienen las estadísticas, saben que los índices delictivos han aumentado, que la inseguridad es creciente. Bueno, no se vale dejar a estos jóvenes a la deriva. No, de ninguna manera, porque tú eres el órgano rector. Recordando también que el índice de pobreza es del 50% o más en el Estado de Guanajuato. Y es en acciones vulnerables, donde están por encima de 2.5 más posibilidades de que no tiene sujeción a vivienda, a renta, alimentación. Entonces, aquí, junto a la vulnerabilidad, la pobreza y los índices de paz escasos, lo que te da es un cóctel para una peligrosidad elevada dentro de las personas, médicos nuestros, que la diferencia entre ellos y nosotros nada más es el tiempo. Entonces, recuperar la seguridad para ellos es vital. Recordando que están haciendo una labor altruista no bien remunerada. Sí, habría que hacer una reforma en este tema importante del sistema de salud, que los toma simplemente como mano de obra barata, según veo yo, gracias al servicio social que está prescrito en la ley, pero que no les ofrece ninguna otra garantía. Me da la impresión que es el modelo el que tiene que cambiar. Estamos usando el mismo modelo de 1940-1936. Cuando aquí, o sea, yo te puedo decir que en ese tiempo, y te traigo a Manuela Vila Camacho, que para presidente de la República, ganó en ese tiempo, en esa votación del Partido Nacional Revolucionario, con 2.435 votos. A nivel nacional. Sobre Almazán. Así es. Entonces, ahorita a la fecha, Sobre Enrique, no me acuerdo ya. Ahorita a la fecha, ni siquiera, ni siquiera esa es la población de Guanajuato. Es decir, en esta comparativa, lo que te quiero decir y expresar, es que nuestro modelo debe de cambiar. Se hizo añejo, se hizo inmóvil, se hizo antiguo. Y notas sensibilidad en los actuales responsables en salud, en el propio gobernador del Estado, que ayer no quiso atender a estos jóvenes, y los saludio. ¿Notas que quieran cambiar? El secretario, la secretaria de Salud. Yo creo que debe de haber una sensibilidad muy particular en estos momentos. No es tema menor, porque recordando que nuestros jóvenes médicos son los que nos van a atender a ti y a mí y a todos en el futuro. Entonces, ahí están los urólogos, los trasplantólogos, los oncólogos, ahí están ellos, que son nuestros propios alumnos, y a los cuales nosotros en el camino de los hospitales los estamos formando. En el último de su año no los podemos soltar, porque jurídicamente ellos no tienen la responsabilidad ni la obligatoriedad de hacer las cosas por sí mismos, porque aún no están jurídicamente establecidos con cédulas profesionales. Son médicos en formación. Entonces, ahí, y respondo a tu pregunta muy clara, el modelo debe de cambiar, no solamente para la Secretaría de Salud del Estado, de Guanajuato, es nacional. Entonces, están… No, me imagino que hay estados donde las cosas son aún más complicadas, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas… La mayoría de los estados. Nayarit, por ejemplo, acaba de tener una desgracia impresionante también con otro pasante. Entonces, somos nosotros, somos nosotros que probablemente no nos tocó por historia, pero eso no quiere decir que no seamos responsables, los que hemos crecido un poco más, de sacar la casta por ellos. La primera bata del Estado de Guanajuato, es decir, el Secretario de Salud del Estado, me da la impresión que alcanzará esta vigorosidad, este elemento de dignidad, este elemento de soberanía y libertad, para que todos nuestros médicos en formación estén hoy tranquilos. ¿Tú crees que lo va a alcanzar? ¿Eres optimista o piensas que debe alcanzarlo? No tengo duda porque es una obligación, porque es una responsabilidad, pero déjame decirte algo. También es una fuente de honor, porque el que nosotros se transmita el conocimiento a nuestros estudiantes, no solamente queda ahí, necesitamos transmitirle valor, necesitamos transmitirles la responsabilidad, pero el orgullo de una bata blanca. Esto es lo que a nosotros nos queda por pasión, nos queda por ilusión, es un sueño, es un amor ser médico. Nosotros soñamos todos los días con el bien. ¿Qué pensarías del jefe de enseñanza médica que le dijo a una jovencita pasante que fue a informarlo de que estaba siendo objeto de un acoso por un sujeto en una comunidad de Guanajuato, cañada de gusto, si no me equivoco, y que le responde, bueno, pues es que está usted muy guapa, ya pegó, trae mucho pegue. No, yo creo que necesitamos… ¿No lo suspenderías mínimamente? Necesitamos… No se me hace una respuesta. Por supuesto que no, necesitamos altura, elegancia, dignidad, inteligencia, inteligencia y sensibilidad. Manejo de las circunstancias de conflicto, pero entrelazar, ahorita más que nunca, a las autoridades, es una gran oportunidad, con las universidades, pero sobre todo, y lejos de las instituciones, lo que ocupamos es hablar con los chicos, decirles que no están solos, decirles que la comunidad médica está con ellos. Este ejercicio de acercamiento, algún día se tendría que dar. No es saliendo a las calles, no es saliendo… A veces hace falta. Hace falta, sí. Cuando no te escuchan. Sé que el músculo es así en todas las cuestiones. A veces es el último recurso que te dejan. Cuando no te escuchan. Pero hoy es la oportunidad, antes de que suceda algo, que le pegue a los pacientes, a la atención en los hospitales o a los propios muchachos, yo creo que ahorita es el momento oportuno del enlace para volver a enamorarse tanto autoridades, tanto estudiantes, y la verdad es que también el sistema operativo que está en medio, y por supuesto nosotros, que de alguna manera funcionamos como docentes. Pero lo que me dices es una llamada de atención a la que hay que ser sensibles, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esto no lo puedes… Si no se dan estas respuestas que tú estás muy optimista planteando, pues esto debe… Hay que insistir, ¿no? Hay que tocar la puerta más, más y más fuerte. Esto me parece que, e insisto, este nuevo cambio de esta nueva época en este país, con las redes sociales, con las políticas públicas en la mano, pero sobre todo, Arnoldo, con el humanismo. No hay cosa más hermosa, y no te lo pongo en un optimismo fatuo, sino te lo pongo en una negociación oportuna, donde entonces aquí los tomas de la mano, y hay que escuchar ambas partes, y resolverlo. Al contrario a lo que tú esperas, yo ayer me pareció una muy mala señal que el gobernador del Estado no se haya dado la oportunidad de esos 50 jóvenes que estaban en las canetas del Teatro Juárez, muchas jovencitas, doctores con sus batas, de ir y platicar cinco minutos con ellos y decirles, a ver, los va a recibir el Secretario de Salud, me preocupa mucho la situación, lo que está pasando, estoy con ustedes, vamos a ver de qué manera lo resolvemos, poniendo de su parte ustedes y nosotros. Tengo un compromiso, me retiro, pero no. ¿Qué le costaba? Entró por la puerta de un lado. Mira, yo te lo pongo... Hasta políticamente se me hace un error. Yo te lo pongo sin inclinarme a un lado a otro, así de manera muy sincera, prudente y cauta, más no lejos del valor. Quiero pensar que en las próximas horas, quien tenga que salir a dar la cara, lo hará. Saldrá. Y eso, la verdad es que... Seguramente tienes información privilegiada. Se lo vamos a agradecer. No, la información te lo juro que es de mi alma y yo creo que esa no falla. Así como las mamás. Gabriel Pérez Corona, que es buen doctor, y además es un muy buen hombre, y de buen corazón. Esperemos que los hechos no lo desmientan. Digo, nadie quiere conflictos, ojalá se solucione. Menos en la salud, porque recórdate, el enemigo, sí hay un enemigo, y esa es la pobreza, ese es el abandono, y ese es los llantos y la esperanza de las personas que están enfermas. Y yo le agrego... Es así. La insensibilidad de los altos burócratas y la corrupción del sistema político. Lo otro son donde nosotros, como seres humanos y guanajuatenses de honor, debemos de franquear a las personas que nos necesitan, a trabajar, y a trabajar todos y bien. Hay una reunión a las dos de la tarde en Iropuerto, ya debe haber comenzado, vamos a tener información más tarde, si no, en la página lo tendremos, y bueno, ahí veremos si empiezan a caminar las cosas. Gabriel, gracias por esta visión. Yo espero que se siente. Desde la voz de la experiencia, sobre el fenómeno de los médicos pasantes, lo que están viviendo. Bueno, nos vemos aquí, hablaremos de otras cosas, o a lo mejor de lo mismo, veremos qué pasa la semana que entra Gabriel. Vale, le damos. Y a ver qué nos dicen en las redes sociales. Yo creo que eso es lo más importante, las voces nuestras, las voces propias, y de los que están metidos en el tema. Entonces, que son los jóvenes, y que son las autoridades, y en medio están los pacientes. Y su alma mater, del doctor Gabriel Pérez Corona, que es la autónoma de Guadalajara, y que ha sido protagonista en esto, en esta situación, por una causa lamentable, que es la joven Teresa Adorno. Así es, así es. Entonces, bueno, a sus padres, de verdad, muy sentido, muy comprometido, desde la trinchera de todos, un sentimiento, un honor, y que Dios la bendiga. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a una pausa. Viene Rodrigo González, de Movimiento Ciudadano León.